5-0-2, bebé, esto es para ti, bebé, Néstor, Gio Music, escucha bien. Ya tú te fuiste, ahora es muy tarde si quieres volver, ahora es a otra a la que mi boca besa su piel. No me pidas perdón, que no te perdonaré, y cuando tú me llames no contestaré. Ya tú te fuiste, ahora es muy tarde si quieres volver. Ya tú te fuiste, ahora es muy tarde si quieres volver, ahora es a otra a la que mi boca besa su piel. No me pidas perdón, no te perdonaré, y cuando me llames no contestaré. Baby, te fuiste, ahora es muy tarde si quieres volver. Mala, mala, mala que tú eres, quieres regresar, pero eso no se puede. Yo por ti perdía la cabeza, pero ahora tengo a mi lado una princesa. Se muere por mí, que me ha tocado su amor, en una noche llena de pasión. Nadie será como fui contigo, y ahora perderme será tu castigo. Ya no llames más en la noche, que no voy a contestarte. No quiero saber más de ti. Ya por favor, vete de aquí. Ya no llames más en la noche, que no voy a contestarte. No quiero saber más de ti. Ya por favor, vete de aquí. Ya tú te fuiste, ahora es muy tarde si quieres volver. Ahora es a otra a la que mi boca besa su piel. No me pidas perdón, que no te perdonaré, y cuando tú me llames no contestaré. Ya tú te fuiste, ya tú te fuiste, ahora es muy tarde si quieres volver. Ya tú te fuiste, ya tú te fuiste, ya tú te fuiste, y ahora es muy tarde si quieres volver. Ya tú te fuiste, ya tú te fuiste, ya tú te fuiste, ya tú te fuiste, y ahora es muy tarde si quieres volver. Ya no llames más en la noche, que no voy a contestarte. No quiero saber más de ti. Ya por favor, vete de aquí. Ya no llames más en la noche. Ya no voy a contestarte. No quiero saber más de ti. Ya tú te fuiste, ya tú te fuiste, ya tú te fuiste, ahora es muy tarde si quieres volver. Como Néstor y el príncipe. Ahora es a otra a la que mi boca besa su piel. No me pidas perdón, no te perdonaré, y cuando me llames no contestaré. Ya tú te fuiste, ahora es muy tarde si quieres volver. Y al diablo ya no vuelvo, no sé lo que pasa.